Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vete pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me estoy amando el dinero, fácil Guateando en mi drink Esa gasta lo que busca, guayeteo, fumoteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo sigo, me enreo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, Rama J, el Maccazona Pa' que sepa, dímelo, frances in the beat Matando a los males y son Perreo, a que lo haitlin Y creen que es lo que está el music Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué, hoy yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora está mal el carete Yo también tengo una jipeta La tengo por la tía contra mi shorty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quieren un party, un comentari' Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así cala' De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué, hoy yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que está roncando Tú pa' derme la de que en el vista eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tiren, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala' De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué, hoy yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca Ya, ya, ja, 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 ja Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de las desesperadas, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, fue una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de las desesperadas, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, fue una aventura Cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que ha visto la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación En donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que queríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos El pan no nos fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella es que era contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo un reservado del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la cama, tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnuda Eh, eh,edarrao Bravo, alejandro Con jencho Con leona fedoff Ya bloqueando un número y me estoy perreo Dime doit auf, nino Dulce como candy Tod sea versa Pato la lena perversa Ey Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Pon VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchachos, deja eso. Ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey. Pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Ey. Ey. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrío y quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Gracias por ver el video.